... Bueno, pasajeros al barco que vamos a salvar... ...vamos con los primeros tripulantes de este catamarán... ...Hola Ana, ¿qué tal, cómo está preciosa? Bien. ¿Tú de dónde vienes, Ana? ¿Tú vienes en Marbella? ¿De dónde? De Ronda. ¿Tú de Ronda, de mi tierra? Yo soy de Ronda, tú sabes que yo soy de Ronda también. Qué bonito Ronda, ¿verdad? Sí. Bueno, ¿qué te han parecido todos estos coches? Bien. ¿Te han gustado? Sí, ¿alguno más que otro? ¿Cuál te ha gustado más? Ninguno, me gustan todos. El tuyo más que ninguno, ¿no? ¿Cuál es el tuyo? Un Mercedes rojo. Un Mercedes rojo precioso, ¿verdad? Y tú cuando seas mayor vas a conducir este coche. Sí. Sí, hay que hacer una ruta también de coche histórico, pero que dirigida por mujeres. ¿Verdad? En un futuro, cuando tú seas más grande. No sé. Vale, Ana. Bueno, ¿y por aquí qué piensan estas jóvenes? ¿Cómo te llamas? Isabel. Isabel y... Nayara. Nayara. ¿De dónde sois vosotras? De Ronda. De Ronda, ¿no? Las dos. Bueno, qué bonita tierra tenemos, ¿eh? Quiero ser de allí, ¿eh? Sí. ¿Y a vosotros os apasiona este mundo de los coches históricos? Sí, me gusta mucho porque mi abuelo siempre ha estado enseñándome los coches antiguos y me gusta mucho. ¿Lo con tu ciudad en un futuro? Sí. ¿Y tú también? Sí. ¿Verdad con ella, no? Sí. Es muy amiga de más, ¿no? Sí. Bueno, pues que nos paséis muy bien esta trayectoria, ¿vale? Y seguimos la ruta. Gracias. Bueno, espérate que por aquí están cantando. Vamos a ver qué nos cantan, qué nos cantan aquí. Nos cantamos el vaporcito del puerto, que es el himno del club del puerto de Santa María. El marquito del puerto, que hemos cantado la canción ahora, que tenía un paso doble de Paco Alba, un comparsista. Que el vaporcito del puerto era un barco muy emblemático del puerto, que hacía el viaje del puerto a Cádiz. Que Paco Alba, un comparsista muy famoso de Cádiz, le hizo un paso doble. Y es el que hemos cantado antes. Pero, como el vapor se hundió hace ya 10 o 12 años, 15, no sé, el tiempo que era, está en stand-by, está en un varadero allí perdido. Y entonces yo le he cambiado la letra. Por lo cual, dice Alfonso, dice... Tuvo mi puerto un barquito, más típico no lo había, más blanco ni más bonito, paseando por la bahía. Mira usted si este barquito, tuvo una gracia adquisita, que hasta dio su viajecito, la celebre tianurica. Los barcos de vela, como palomita, iban por su vera. Los grandes mercantes, sonaban sirenas, árboles lo pasas. Y es que este barquito, fue tan pinturero, que daba besitos las olas del mar, como roneaba, como presumía, sobre las aguas de nuestra bahía. Ahí vas por si todo el puerto, cuando navegabas, cuando tú salías, navegando con orgullo desde nuestro puerto de Santa María. Ahí vas por si todo el puerto y a llegar a Cádiz, tú te fuiste a pique, para luego reflotarte, para luego reflotarte y abandonarte en el dique. Bueno, tienes que sacar una letra con el catamarán aquí en Puerto Manú, para el próximo año, ya que eres letrista también, así que, para el próximo año, letra con el catamarán. Y el coro ha estado, oye, el coro ha estado muy tristón, el coro, a ver, ¿cómo es el estribillo? Yo venga, ha cambiado la letra. Pero el estribillo, el estribillo, par coro, esto sería lo de Vaporcito el puerto, ¿no? Venga. Viene a mi tierra un barquito, más típico no lo hay, más blanco ni más bonito, en todo el muelle de Cádiz. Mira usted si ese barquito, tiene una gracia exquisita, que hasta dio su viajecito, la celebre tía Norica. Los barcos de vela, como palomitas, cruzan por su vela. Los grandes mercantes, tocan la sirena, a verlo pasar. Y es que este barquito, oh, 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 es tan pituero, oh, 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 que tiene un besito, la ola del mar. Como ronera, como presume, sobre estas aguas planteadas ya sube. Ay, Vaporcito del puerto, cuando en ti me pego, cuando en ti me pego. Me contarían los recuerdos de tu viejo sueño, sueño marinero. Ay, Vaporcito del puerto, tú eres la alegría, tú eres la alegría. De este muelle tan hermoso, con ese rumbo largoso, con que cruzan la bahía. Vaporcito del puerto, bueno, ya te estamos puestos ya cantando. ¿Qué tal si le cantamos cumpleaños feliz a Paco, que es un cumpleaños? Venga, la tres, una, dos, tres. Cumpleaños feliz, cumpleaños feliz, te deseamos todos, cumpleaños feliz. Y en tu día, amiguito que no te bendiga. Que el rey te la pase tu día y que cumplan mucho más. Que lo veáis todo, que lo veáis todos vosotros. Les agradezco a estos amigos este homenaje que me están ofreciendo. ¡Bien, coño! ¡Bien! ¡Bien, por culo! ¡A ver, Presi! ¡Saludad! ¡Saludad! ¡Todos, saludadnos! saludadnos Hay que cantarle feliz cumpleaños a Paco, cumpleaños feliz, cumpleaños feliz, te deseamos Paco, cumpleaños feliz. Es lo que viene a la misma hora, eh. Paco. Y ya te hacemos esta frente de flores en nombre de todo lo de los coches, en nombre de toda la familia nuestra. Y te pido que le de un sartén a mi mujer que tiene. Gracias. 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 Gracias.